Ampuero, como pueden ver, la cantidad de fans, lectores, es impresionante. Está con nosotros y le agradezco muchísimo, muchísimo a Luisa Iglesias de estar con nosotros presentando a María Fernanda. Bienvenidas a este Zócalo y esta casa, ya que es el Foro Salvador Allende. Muchas gracias. ¡Ay, Satanás! ¡No puede ser! A ver, ¿cuántos están nerviosos y sudando porque está aquí la mayor rockstar del susto, repeluche y la tripa? O sea, si yo digo sacrificios humanos, ¿cuántos alzan el libro así y dicen, yo sí lo tengo? Uno, dos. A ver, una pelea de gallos. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Una subasta de a solito. A ver, ¿quién trae subasta a solito? Ahorita, ahí está, ahí está. Uno, dos. Mira nomás. Estamos en presencia de una eminencia de la guáñara, la tripa del repeluche, una diosa del susto. Por favor, otro aplauso inmenso para María Fernanda Ampuero. No puedo, no puedo. Para presentarla bonito vamos a empezar con una provocación, ¿va? A cuántos de aquí les gusta, no sé, Freddy, con manita. Freddy Krueger, pues, así el de las tripas. Bien poquitos. A ver, el Jason, que ayer fue viernes 13. Más. A ver, la criatura de Frankenstein. Chido, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes les encanta y les recete fascina, no sé, el monstruo de Catepec? Ah, ¿verdad? Porque hacen lo mismo, solo que uno es de la ficción y es una caricatura y el otro es real, ¿no? Y cuando hablamos del horror real, a todos se nos revuelven las tripas. Y es por eso que el horror de María Fernanda Ampuero es tan poderoso, porque apela a nuestra realidad. María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la vida? Ahora sí que me voy a sentar así y te escucho. ¿Cómo interpretar el horror en 2023 desde tu pluma? Eres lo máximo. No sé ni qué decirte. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Es increíble, es la primera vez que estoy en esta feria, que es en el pleno corazón de Ciudad de México. Es súper emocionante para mí. Sí, además que aquí cantó el maestro Juan Gabriel y con lo cual ya, o sea, no me importa nada más, básicamente. Nada, nada, nada. No sé qué más hay aquí alrededor, solo sé que aquí cantó el maestro y con eso ya es suficiente. De verdad, muchísimas gracias por haber venido, por sus aplausos, gracias por tu ilusión. De verdad que me emociona, me dieron este regalito, miren qué cosa más preciosa, este, con sus dientes de maní. Uf, ay, qué emoción. Bueno, a ver, hay que ponerse seria para responder. El horror en 2023. Ah, sí. Según María Fernanda Ampuero, la diosa del repeluche, ¿qué es el horror en 2023? Dios mío. Bueno, el horror en 2023 es que estemos asistiendo a un genocidio por televisión, compartiendo por Twitter, quien comparte. Estamos asistiendo al genocidio de miles de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, civiles, gente como nosotres, que pues nada más viven en su territorio, ¿no? Nada más están en el lugar en el que nacieron, no hicieron otra cosa. Estamos, el horror en este momento es que Ciudad de México esté casi tan caliente como República Dominicana. Nos queda muy poco tiempo. O sea, a mí realmente el horror medioambiental, el horror del calentamiento global y de la destrucción de la Amazonia o la Amazonía, para mí es de los grandes horrores de mi vida, o sea, de hecho, fíjense, o sea, ustedes que me han leído y que yo me trago todas las atrocidades, o sea, todos los slashers, nombren cualquier slasher, cualquier película, yo la he visto, no he cerrado los ojos, o sea, pero cuando veo que hay un documental o algo en las noticias sobre el cambio climático, no lo soporto. O sea, de verdad, de verdad es mi gran miedo que sea anciana y no haya agua. Yo tengo terror a la falta de agua, de verdad. Y lo loco es que seguimos pensando que el horror está en otro lado, ¿no? Seguimos pensando que el terror está en otro lado y lo que pasa es que ese es un mecanismo también para evadirse. El horror es la xenofobia, por ejemplo, que no haya solidaridad con la gente que está cruzando México para irse a ser esclavos en Estados Unidos. ¿No? No sé, ¿no? Yo veo a la gente responder a las películas de esclavitud gringas con mucha tristeza y con mucha rabia de lo que le hicieron a los afroamericanos. O están los centroamericanos aquí alrededor, tratando de… O sea, están previo al momento de su esclavitud. Y no decimos nada cuando se los persigue y se los encierra, y los gobiernos de México y Estados Unidos se unen para hacer aún peor la vida de esas personas. Lo que decimos es, nos vienen a quitar el trabajo. La persona más desesperada del mundo, que es la persona que tiene que dejar su tierra. Y la tratamos como Satanás. No, ese es el verdadero horror para mí. A mí me llama mucho la atención esto porque siempre he pensado que si uno quiere saber qué es lo que socialmente o políticamente le molesta a la sociedad en un punto de la historia, solo tienes que tomar un libro de horror o ver una película de horror de ese momento. ¿Qué le indignaba a la sociedad en los años 80? Pues habrá que ver cuáles eran las películas de terror, porque pueden ser desde la serie B más cábulas hasta las más profundas, y no importa porque al final están apelando a esa misma indignación social. Yo siempre he pensado, y creo que por eso amo tanto tu trabajo, que el terror es político, que el terror es la herramienta política por excelencia. O sea, el género del horror no es un género menor, es un género disidente y político, y tú nos lo has enseñado. Y creo que son muchas mujeres actualmente escritoras de horror que son las que dicen ¡Eh, eh, eh, no se haga guaje, no se haga pendejo! ¡Órale! La Mariana Enríquez, la Mónica Ojeda, que están diciendo por acá, o sea, Lola Ancira, por ejemplo, muchas morras que dicen hay algo político que decir, habrá otras que no, ¿no? Y esa es otra cosa, pero creo que es muy importante ponerlo ahí, y creo que también sería muy interesante para todos que nos contaras esta parte tuya como cronista, como periodista, y cómo eso, o sea, es el horror tanto de lo real real como de la ficción, o sea, ¿cómo hiciste ese trance, por así decirlo? Para mí era muy... yo soy periodista hace 30 años, y para mí era muy importante... Una gran cronista de Mariana. Para mí era muy importante estar, por supuesto, siempre del lado de la víctima, por eso nunca fui una gran periodista, porque siempre estaba parcializada. ¿Existe el periodismo imparcial? No, pero los periódicos te lo decían, ¿no? Entonces te decía, llama Repsol a preguntarle sobre el derrame de un pueblo en la Amazonía ecuatoriana y los daños, y Repsol, ¿qué iba a decir? Pues, que no quiero llamar a Repsol, ¿entiendes? O sea, no quiero que me pasen a relaciones públicas de Repsol, a que me expliquen lo que estamos viendo de que los niños tienen cáncer porque contaminaron el agua de la Amazonía, o que un pueblo no contactado decidieron arrebatarles su territorio porque hay petróleo, y ya está. Entonces, era muy mala periodista por eso, porque no contrastaba. Pero es que nunca me importa, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa la opinión de Carlos Slim, no. No, me importa lo que él hace, y lo que él le hace a la gente de la calle. Me importa lo que Coca-Cola hace, con el expolio del agua, justo lo que les hablaba del agua. Debería escribir sobre eso un cuento de terror porque es la cosa que más miedo me da. Coca-Cola ha comprado territorios donde hay lagos y lagunas en Argentina que son del tamaño de Ciudad de México o más, para tener el agua cuando empiece la guerra. ¿Por qué esa guerra va a existir? O sea, el agua está contaminada, el agua de lluvia está contaminada, no es apta para el consumo humano, no sé si se enteraron. Pues yo como soy muy sádica, a pesar de que me da mucho miedo, leo esas cosas y digo, puta, el agua de la lluvia está contaminada, o sea, ¿qué nos queda? Todas las cosas que comemos tienen algo contaminado. O sea, todos los pescados que comemos tienen plástico. O sea, a mí me da mucho miedo. Yo, de verdad, yo quería tener un hijo o una hija o una hija y ahora digo, es un gran duelo de mi vida, pero por lo menos no voy a poner a ese ser a luchar la batalla del agua. Y la batalla de la supervivencia como en… La distopía ya está aquí, o sea, The Last of Us o Walking Dead, solo falta que se levanten los cadáveres, pero igual sería preferible eso a quedarnos sin agua. Digamos, no sé, por lo menos la muerte es más rápida, pero la muerte debe ser horrible. O que te racionen y te den un gotero diario, o sea, para que no mueras, ¿no? Terrible. Pues a mí no me importa la literatura en verdad. ¡Sin sorpresa! Bueno, aquí terminó nuestra conversación. Si me van a citar, por favor pongan el contexto. Yo siempre he dicho y lo digo de verdad, verdad. Hasta luego, señor. Este, que… Es una pinche loca. Siempre digo que yo, o sea, si yo pudiera salvarle la vida a una niña, de las 11 niñas y mujeres que no vuelven a su casa diariamente en México, y no escribir y tuviera que prometer que no voy a escribir nunca más, si ni siquiera me lo pensaría. No tiene ningún sentido un libro de mierda, con todo respeto hacia mi propio libro, que frente a la vida de una niña. ¿Entienden? O sea, yo, si yo pudiera pedir deseos, mi deseo sería que no volvieran a violentar nunca más a ninguna niña que las que vienen detrás de nosotras no tengan que estar tan cabreadas, no tengan que hablar de esto. Todo el rato. Ay, las viejas solo saben hablar de eso. Sí, coño. Porque estamos hablando de la vida y la muerte. Amigo, amigo señor que te vas de mi charla. Regrese, señor. Si fuera… Regrese, regrese. Y tráigase una cervecita. Este… O sea, si fueran ustedes los que estuvieran muriendo, hombres queridos que están aquí, gracias por venir y por escucharme, porque… Ah, ve. ¿Me trajo a mí? Ah, no. Ah, no, a la dueña, claro, lógico. Esta tiene toda la razón. Es para usted, obvio. Pero no pasaba nada, si traía otro. Bueno. Este… Si a ustedes los… A ver, amigos, hagamos el ejercicio. Si estuvieran matando 11 hombres, simplemente porque sí, no en la guerra, no en ataques terroristas, no en batallas entre narcos, no, no. Niñas que vuelven de la escuela, niñas que no regresan y que su mamá le toma foto de todos los días, le toma la foto de cómo salió vestida para difundirla cuando desaparezca. No digo sí desaparece, digo cuándo desaparezca. Que haya gente que todos los días le tome una foto a su hija de cómo iba vestida para poder difundirle a los medios cómo era su niña y que por favor la busquen. O sea, chicos, si a ustedes les pasara eso, ¿no creen que pararían el país? ¿No creen que pintarían el ángel hasta la mera punta del ala con graffiti diciendo no nos maten ni uno menos? 11 mujeres al día. ¿Ustedes han leído ese número? ¿Ustedes se han puesto a pensar que 11 familias pierden a una niña todos los días? O sea, no sé cuántas son mamás aquí. Pero yo que no soy mamá, estoy al borde de las lágrimas por las niñas de México. Me imagino ustedes que son sus niñas las que les da terror que salgan todos los días a la calle, a la universidad, al colegio. No son niñas que hacen nada malo. No son niñas que cómo iban vestidas, iban de uniforme. Se van los hombres, hasta luego. Le damos un aplauso a María Fernanda por esto que acaba de decir. Gracias. Yo he llegado a un momento de mi vida en el que yo siento que estoy fuera del foco del horror machista, por mi edad y porque, pues, aunque no importa, digamos, aunque las ancianas en los asilos también las violan. Si violan a las personas que están en coma. ¿No? Pero como que siento que estoy un poco fuera ya del radar, del gran peligro. Nadie va a meterme la mano abajo. Bueno, tal vez sí, pero ahora mi obsesión son las niñas y creo que debería ser la de todos ustedes y todas ustedes. O sea, hemos fracasado como sociedad si no podemos evitar que una niña sea vigolada hasta la muerte. y yo no hablo de forma tibia nunca, jamás. Yo, si algún momento me veo autocensurándome, voy a dejar de escribir porque además hay una cosa muy importante y es que un tiraje de un libro son ocho árboles. O sea, los libros fueron árboles y yo no voy a publicar nada que no sea mejor que un árbol. Y qué complicado que es ser mejor que un árbol. En este mundo sobre todo, en esta ciudad tan contaminada. O sea, son la casa de los pajaritos y de las ardillas y del oxígeno y nos dan comida y yo voy a publicar una mierda que no sea mejor que eso. Si hay algún aspirante escritor o algún aspirante escritor aquí, por favor, piensen de verdad si su libro es más valioso que los árboles. Por favor. No sé cuántos de aquí sintieron alguna vez en su vida o leyendo a María Fernanda dijeron si ella pudo hacer esto, o sea, si ella pudo transgredir el mundo de esta manera, yo también lo quiero hacer. No sé si lo podemos hacer o no, pero muchos tomamos ese ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo me dedicaba a dar las noticias y al periodismo como tal y yo dije si María Fernanda puede decir y también hago horror y chinguen y lo hizo y yo ¿por qué no lo puedo hacer? Y ahí eso hice y dedicarse al horror es una apuesta muy difícil, es la apuesta más difícil de todas porque todo mundo te va a decir que tienes todo en contra, que si eres mujer, que si eres qué, morena, que si escribes terror, que si está bien chafa, que si me lo hicieron mejor las morras malditas o leyendas legendarias. No, bueno, o sea, pero siempre va a haber 30 más que lo hacen mejor que tú, y lo que a mí me pasó y quiero preguntarte María Fernanda, de verdad, quiero saber es cómo lidiar con esa parte, o sea, cuando uno toma una ficción y la transforma en ese horror, cómo puedes lidiar mejor con ella, porque a mí lo que me ocurría es que yo decía ya voy a dejar de soñar pesadillas, ahora que hago terror y ya no hago periodismo ya no voy a soñar pesadillas de lo real y ahora sueño el doble pesadilla, ya es como la pesadilla de lo real y la pesadilla de mi propia ficción y la pesadilla de lo que tengo acá y no se para, o sea, tú cómo puedes lidiar con esa doble magia del susto. Hay que hacer algo con la vida de una, no, yo cuando era pequeña recibí una educación religiosa como muchos de ustedes me imagino, a ver quién recibió una formación religiosa aquí, ya, ya, pues yo también, o sea, Latinoamérica, gracias España por tanto, perdón por tan poco, pues había una, yo recibí una formación religiosa pero no fea, no fea, bien bonita, era de la teología de la liberación, de solo, bien bonita, sobre el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es bien lindo, el antiguo es como, tipo, la peor película de terror que te puedas imaginar, o sea, ese dios era lo más malo que, jueputa castigaba, ponía, a ver, córtame, mata a tu hijo, córtame, no sé qué, era como, por, bueno, porque soy el dios del Antiguo Testamento y tú, tú, tú no, pero mi educación religiosa, sí fue bien bonita y entonces había una parábola que era la parábola de los talentos que decía que, no me acuerdo muy bien, voy a parafrasear a Dios, pero era algo así como que a dos gentes les daban talentos que eran una moneda y entonces uno lo enterraba y, este, lo mantenía como muy cuidadito, ¿no? para que cuando venga Dios le devuelva su plata, luego Dios porque está teniendo plata, pero en fin, y luego el otro lo invirtió, es bastante capitalista esta, esta parábola, pero yo no la leí tan capitalista como la estoy leyendo ahora mientras la digo, porque el otro invirtió y entonces le dio más, no lo enterró, entonces lo que decía, o sea, como la moraleja era, tienes que hacer algo con tus talentos, ¿no? y yo desde muy chica me di cuenta de que tenía poquitos, pero que uno que sí tenía era como de poder contar historias, porque mi papá se aburría muy rápido de los niños, de las niñas y yo quería que mi papá me hiciera caso, entonces cada vez le contaba mejor las historias, así como una cherizada pequeñita de, hazme caso papá, te voy a contar así una historia con punchline, con tensión, con no sé qué, para que no perder tu atención, que es muy limitada y me di cuenta de que ese era mi talento y entonces siempre pienso que una no puede pasar por la vida sin hacer absolutamente nada por el mundo, o sea, yo sé que esto en este momento sueno como evangelista y está bien, no me importa, no les voy a pedir dinero después cuando se termine la misa. Es el evangelio del terror, véanlo así, evangelio del terror. es que no puedes pasar por esta tierra sin irte habiéndola dejado un poquititito mejor. Y entonces, ¿qué hago? decía yo. Si lo único que sé es escribir y lo único que siento es furia, pues, aquí está, aquí está furia convertida en palabras, cuentos y libros finalmente. Yo siento furia, o sea, yo no sé cómo otra gente no siente furia, no sé cómo otra gente puede hablar de sus búsquedas estéticas, y no se le cae la cara de vergüenza frente a una gente que vive en un país, ya hablé de mucho de la cantidad de niñas que desaparecen, pero ¿y del resto? De los atrocidades, de aparecer en camiones, de aparecer en cajas, o sea, amigos, ustedes viven en el territorio del terror, agarren un periódico, o sea, ¿qué pasa en Jalisco mientras estamos hablando? Pues, terror. Entonces, es verdad lo que tú decías, no soportamos, nos gustan, usamos remeras, camisetas de Halloween y de Martes 13 y de Freddy, ¿no? Exacto, pero no soportamos las cifras. O sea, es una película de slasher diaria la que se hace en México, diaria. Y es importante para mí lo que tú me decías y me afecta, por supuesto que me afecta. O sea, tu propio proceso de escribir esto, de drenar esto y luego decir, a mí, por ejemplo, subasta, por poner uno, ¿quién de aquí ya leyó subasta? Lo digo porque sé que está como muy al alcance y que además 12 pesito, así que tiene 12 simple pesito así, chiquito y lo consiguen ahorita, en caliente. Yo cuando leí ese cuento por primera vez, o sea, yo creo que no he vuelto a ver un pollo o un gallo o un... Nunca más me han dado buena onda. Así me dan como de ¡hijo! No se los puedo contar. Mira, aquí está. ¿Lo podemos regalar este? Este, a ver, ¿cómo lo vamos a regalar? ¿Cómo lo regalamos? Yo ya vi buenos lectores. Dándola como el doctor Simi, pero al revés. ¿Así? ¿Así de plano? Bueno, ok. A ver, a ver, vamos a hacer una dinámica para regalar este libro y la dinámica es la siguiente, ok. El señor ya me está ayudando. Quiero que me ayuden el nombre de un cuento de María Fernanda, pero que no sea subasta, no se vale decir el que sea. Uno. ¿Quién? Ahí estuvo, ahí estuvo, legal, bien legal. Ahí está. Ya pues que el fondo de cultura ya se suelte y nos regale más. Son bien consentidores, son los mejores de los mejores. No sé qué preguntar. A ver, otra. Tú, tú, tú. Yo tengo otra. María Fernanda, ustedes saben bien que es de Ecuador, ¿no? Todo chido, pero vivió muchos años en otro país latinoamericano donde estudió, donde cotorreo. Y ahí, a ver, a ver, a ver en cuál. Ahí está, pues, órale. Sí son bien fans, ¿verdad? O sea, sí, son diehard, eso me encantan. Entonces, si no han leído subasta, háganlo así, justo antes de, ¿de qué? De comerse un pollito para que les dé, mira, el susto de a Devis. Yo tomo este cuento, por ejemplo, porque hay una reflexión que quería compartirte del horror y es que últimamente estaba leyendo mucho de por qué consumimos true crime o por qué consumimos productos de ficción y de horror de manera tan frecuente, ¿no? Como que cada vez nos hemos vuelto más adictos a esto y sobre todo en productos audiovisuales, ¿no? Como puede ser el podcast, ¿no? Y lo que encontré que me dejó fría es que las personas que más consumen esto son las mujeres, ¿alguien se sabía este dato? Las mujeres son las que más true crime consumen y uno diría, ay, porque está bien chido el true crime. No, ni madres lo hacen porque lo ven como una herramienta de defensa, porque así conocen la mente de los asesinos y pueden decir, ah, este vato con el que salgo es un culero, me va a hacer algo y nos da risa, pero imagínense que es real, ¿no? Y entonces, está cañón, ¿tú piensas que el horror es una herramienta de defensa? Yo vi a un vato haciendo una reseña de subasta que decía, subasta es un cuento que le enseña a las niñas a sobrevivir y dije, así, pero me tronó y no se los puedo contar, maldita sea, pero yo sentía así que me aniquiló, escribes para defender, para proteger, porque el horror finalmente es una manera de sublimar y el horror finalmente es para que se quede ahí, yo prefiero un slasher de a juguete que un slasher de a debis, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Pues a mí una de las cosas más brutales que me ha pasado en esta locura de haberme convertido en escritora de no ficción a los 42 años cuando ya, pues, has vivido muchas cosas fue una charla como esta pero para estudiantes jovencitos, jovencitas en Jalisco justamente porque la Feria del Libro de Guadalajara tiene un programa que es para llevar a autores y autoras y autores a, pues eso, afuera de la feria, al campo, a zonas, digamos, a las que normalmente no acceden los autores y que tampoco esas personas tienen fácil ir a Guadalajara a escuchar a esas personas. Entonces, es un programa muy bonito y me llevaron a una zona muy, muy, muy rural había como un estadio y eran montones de niños y niñas y niñas y llevaron unos gallos porque el profesor era criador de gallos de pelea y no, no, no saben, así, los niños estaban vestidos con sombrero y súper elegantes y pues, todo era rarísimo y precioso, este, de hecho, esta parte sí es chistosa, el profesor que era gallero se emocionó mucho con mi visita y entonces hizo que varias niñas se disfrazaran y niños se disfrazaran de diferentes personajes y entonces guardó durante muchos días las cabezas de los gallos te lo juro por Dios para hacer un cinturón de cabezas de gallo que es una cosa que hace el personaje de subasta ¿no se puede contar el cuento? ¿hace un cachetito? y entonces, claro, o sea, yo veo una niña salir o sea, me sacan unos gallos de pelea, me los ponen en unas aulas así, pobres animalitos estaban aterrados, este, son bellos, ¿sí han visto los gallos de pelea lo preciosos que son? ¿cómo alguien puede disfrutar de ver a uno matando al otro? de verdad, no entiendo, con todo respeto, no, no, no puedo decir con todo respeto, no puedo, no respeto no respeto a los taurinos ni a las peleas de perros ni gallos, lo siento, no puedo ni fingir, este, y entonces, el profesor había guardado las cabezas, pero claro, eran muchos días en Jalisco, hacía mucho calor y entonces estaban congeladas, o sea, eran más o menos que un polo de cabeza de gallo, y entonces, esta criatura se la puso así como tipo falda hawaiana, o sea, de verdad, están viendo lo que yo les estoy, o sea, están viéndolo en su cabeza, cabeza de gallo congelada por ahí unas treinta, amarradas a un cinturón, colgando, tipo, pegándose unas con otras, o sea, yo entré a esta criatura y digo, no, están muy locos, no me dije, no, están muy riquetes locos, me quiero decir, ¿qué? O sea, pero la niña sí conocía el texto. Iba cayendo ahí, iba cayendo el agua de gallo, o sea, bueno, en fin, no, pero la cosa es que en esto que les estaba contando de este encuentro precioso, fue precioso, la verdad, fue inolvidable, y una de las niñas se levanta y me dice, con esa vocecita además, con ese acento, me dice, maestra, ¿usted escribió este cuento para cuando nos secuestren? No pude volver a hablar, no pude volver a hablar y cuando las abrazaba, pensaba, es una de estas niñas no va a vivir hasta mi edad, por estadística, por pura estadística, por el lugar en el que está, por el país en el que vive, por la edad que tiene, eran muchas niñas, eran, habían como 300 chiquillos y chiquillas, y entonces tú dices, ¿cómo no voy a tener rabia? No, es que no me vale con llorar y decir, oh, qué mierda lo que pasa en México, qué horrible lo que pasa en España, han muerto, han asesinado a 50 mujeres en España, el país en el que yo vivo, Europa, en la Europa civilizada, digamos, han asesinado a 50 mujeres que han dejado a más de 100 huérfanos que vieron a sus papás matar a su mamá. entonces yo tengo que pasar de esa rabia y tengo que pasar de esa tristeza a hacer algo útil, porque es que si no, ¿de qué mierda sirve que yo esté consumiendo oxígeno, agua, comida, elementos, ¿sabes? Que yo esté usando un cuerpo que consume un montón para nada, para morirme sin haber hecho nada sobre este tema, ¿saben? O sea, yo no soy muy especial, solamente que estoy muy harta y entonces digo, si salgo el 8 de marzo y grito, y grito las consignas y estoy furiosa, ¿por qué luego el resto de 364 días del año no hago ni mierda? No puede ser, hay que usar esa rabia como combustible, como gasolina, yo creo que si hubiera la manera de convertir la rabia de las mujeres en combustible, seguramente un señor se le ocurriría hacer una empresa y no lo quitaría todo. Llegaríamos a la luna con esa rabia. Entonces, algo hay que hacer y si tú puedes bordar y si tú puedes hacer canciones y si tú eres maestra o maestro y si tú eres escritora o periodista o trabajas en una casa o no sé o arreglas zapatos o haces lo que sea, puedes hacer algo porque tú dices ¿yo qué voy a hacer si yo no soy nadie? Así, yo tengo 15 años y yo voy a la escuela. ¿Qué puedo hacer? Mucho. Por lo pronto puedes decirle a tus compañeros oye, está mal esto. O sea, que es una cosa maravillosa de esta generación de mujeres. Nosotras no sabíamos que cuando nos violaban éramos la víctima, no la propiciadora. no sabíamos. ¿Se imaginan que no supiéramos que lo guardáramos en silencio porque nos daba vergüenza? Pensar ¿qué hice cuando tenías 10 años? ¿Qué hice para provocar a este señor? Y te lo callabas porque me van a echar la bronca porque ¿qué estabas haciendo? ¡Nada! No estaba haciendo nada, tenía 10 años. Mamá, papá. Y si te da mucha vergüenza porque estamos hablando del abuelo o del tío o del primo o del mejor amigo del hermano, pues eres una mierda. Y yo creo que las niñas ya han aprendido a decirlo. Y eso por lo menos para mí que esté yo aquí, que haya llegado yo aquí al centro del centro del centro de Ciudad de México a hablar de esto ya vale no sé si vale todos los árboles pero un par aunque sea que yo pueda dirigirme a la gente mayor, jovencita, de mi edad señores, señoras y decirles y chiques tú no estás mal quien está mal es quien te violenta ya basta y yo he tenido que llegar a esta edad para poder decirlo no esperes pequeña yo veo todas las pequeñas como mis hijas ahora no esperes pequeña no es tu culpa nadie te puede tocar sin tu consentimiento y esta cosa que es tan básica no la decían los escritores hablaban de su inspiración estética y de su corpus literario ¿no? el maestro Octavio Paz este no perdón aquí igual toco llagas pero yo puedo porque me lo leí le he leído libros de Octavio Paz que ustedes no han leído porque la vida es muy corta y Octavio Paz se la mamó en unos tuvo unos libros que eran así entonces ay Octavio yo me los leía yo me los leía pero yo estudié literatura y qué más iba a hacer que leer a los señores pero ninguno de ellos ninguno de ellos le hablaba al público y le decía hermano no violes así mientras presentaba su libro plan gringo viejo y aprovecho para decirte hermano no violes no nunca jamás se usaron los foros jamás para decir le a la gente algo más que no sea yo soy la mejor escritora del mundo y tú haces muy bien en estar aquí yo no soy nadie amigas soy de Ecuador acepto risas no solo no soy de Ecuador no soy de la capital ni siquiera de Ecuador no soy una niña de Guayaquil de clase media que creció en un barrio llamado los esteros que es como el culo del mundo y estoy aquí simplemente porque tuve los ovarios muy grandes sí pero los tuve de decir si yo voy a escribir algo no le voy a temer a nada ni a nadie y sobre todo no le voy a temer a las palabras porque uno de los miedos más horrendos que tienen los escritores es a decir al pan pan y al vino vino y entonces disfrazan las violaciones de un rapto de pasión y no sé qué y todos hemos leído eso eso está en 100 años de soledad en 100 años de soledad está lleno de violadores de hecho en 100 años de soledad hay un pedófilo no sé si se acuerdan pero una de las remedios eran una niña y muere de parto porque era una niña y entonces sinceramente pienso que está súper bonito que le pongan los nombres a las carpas de la gente de izquierdas pero estaría más bonito todavía ponerle el nombre de las mujeres que rompieron con con ese canon tan masculino que había antes de que de que nosotras llegáramos a ocupar un espacio en la pantalla por ejemplo Amparo Dávila que es mi madre literaria Foro Amparo Dávila ¿quién trajo el graffiti llamando al vandalismo? change.org para que la carpa Carpa Amparo Dávila que se llame ¿qué les parecería la carpa María Fernanda un carro? no no caramba una Inés Arredondo también puede ser por favor wow por supuesto Clarice Lispector una Clarice Lispector por favor o sea no ya basta ¿no? ya está lindo o sea hemos avanzado en el sentido que está Allende y no está el maestro Fuentes pero ahorita si la buscas es la de aquí a la vuelta no es cierto o sea no ya es hora ¿no? ¿no creen? o sea Foro Amparo Dávila sea más grande para creo que para todos los que estamos aquí tu presencia significa mucho yo estaba conmovida a un punto escalofriante cuando vi a toda la bandita que estaba aquí temblando ¿no? nerviosos me incluyo me incluyo nada más así nervio de Adevis el hecho de que tú existes hace que muchos tengamos significado y te lo agradezco ¿quién quiere contarle algo a María Fernanda? porque yo vi que muchos querían platicar con ella sé que quedan unos minutos y si no quieren que yo me ponga a chillar aquí sálvenme de mí misma por favor a ver ¿quién le entra? venga chi venga chi porque no tengo micropas a ver venga chi bueno se lo intenté decir a María Fernanda cuando estábamos afuera pero casi lloro le dije que cuando yo la leo la leo de dos formas la leo como la mujer de 25 años que soy ahorita pero también la leo como la niña herida que creció en provincia profunda una niña racializada atravesada por la pobreza por la desigualdad por la violencia y de lo que estaban hablando sobre esta educación tan católica tan cristiana tan religiosa siempre me dijeron que esa furia y esa rabia que tenía por por todo este contexto en el que había habitado era algo de lo que me tenía que deshacer algo que no era bueno algo que molestaba a Dios algo que era impuro pero leer a María Fernanda le dio mucho significado a esa rabia que es digna a esa rabia a ese enojo a esas ganas de quemarlo todo figurativamente y también en la realidad en las marchas no sé yo creo que la literatura de Ampuero me ha acompañado demasiado la empecé a leer en plena pandemia encerrada en un departamento chiquito aislada del mundo y simplemente no he podido de alguna forma dejar de pensar en sus cuentos cuando le di a firmar mis libros vio que estaban desechos porque los traía en la mochila los llevaba a todos lados pero también me han acompañado de una forma más figurativa me han acompañado al reconocer que a diferencia de lo que me ha dicho la iglesia de que debo ser como María llena de gracia y llena de bondad puedo ser llena de rabia y de furia y que bendita esa furia y esa rabia y esas ganas de quemarlo todo y de transgreder y de nunca ser tibias porque creo que si Fernanda nos ha enseñado algo en su literatura es que en este mundo en este contexto no hay lugar para la tibieza hay solo lugar para la furia y para la fuerza y que tenemos que sernos fieles a nosotras mismas como escritoras como lectoras como editoras y bueno cada vez que yo leo a María Fernanda en puero sus cuentos me rompen el corazón me abren muchas heridas personales y colectivas pero creo que hablo por muchas de las que estamos aquí que el crecer en estos contextos o el crecer viviendo esta violencia fue como si nos rompieran un hueso que nunca pudo sanar y leer a María Fernanda es como volver a romper ese hueso pero para que esta vez sane de una forma correcta y gracias otro comentario de este lado a ver ven como un homenaje como si me hubiera muerto pero en vida hola buenas tardes bueno yo quiero comentarles la experiencia estética de una de mis alumnas justo leí subasta en clase y fue una clase increíble en donde todos guardaron silencio yo tomé la palabra para leer el cuento con esa entonación con ese ritmo tan violento tan emotivo y cuando cuando acabé y cuando acabé de leer el cuento todos mis alumnos se quedaron callados callados y una niña me dijo temblando profe ¿puedo gritar? y le dije claro que sí entonces gritó 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 se llevó las manos a la cara gritó y empezó a llorar temblando y me dijo no lo puedo creer es una cosa increíble y y nada o sea quedé en shock después de haber leído tu cuento y te agradezco muchísimo por haber escrito esas cosas tan brutales tan reales que que nos generan un montón de cosas y voy a seguir toda mi vida mientras siga siendo profesor utilizando tu literatura para enseñar y para generar experiencias estéticas muchísimas gracias muy buenas tardes este bueno comentarles algo bueno las feministas bueno lo que usted dice sí hay que pintarrajear pero no hay que venir a pintarrajear monumentos históricos porque no ganas nada espéreme tantito espéreme y no hay por equivocado espéreme tantito espéreme tantito que quieren que pintarrajeemos no espéreme tantito pausa pausa si algo dice la brigada para hablar hablar en libertad escuchemos a ver pausa espéreme 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 pausa pausa espéreme deje termino sigo terminando segunda parte yo nunca he visto a las marchas feministas protestarle a los corruptos de la suprema corte quien toca a esos corruptos bueno hacemos la que sigue es un comentario gracias cerramos oigan nada más les doy perdón les doy nada más un anuncio para que sepan en este momento tenemos que nos van a ir juntando las firmas porque tenemos Fabricio Mejía Madrid que sigue firmando del anterior entonces quiero que sepan las firmas de María Fernanda van a ser en esa unifila ok porque si no va a ser un relajo con la fila de uno y la fila de otro entonces todas las firmas de María Fernanda son en esa unifila ok y no sé cómo y hacia dónde voy a sacar la tercera fila para las firmas de Mónica David ok entonces bueno para que lo sepan y ya última intervención y cerramos muchas gracias adelante bueno a mí me da mucho mucho gusto estar aquí frente a ti tus cuentos de verdad crearon un precedente del que no hay vuelta atrás porque los leímos en una clase de literatura con yo creo que muchas de aquí conocen a la doctora Lucía Melgar del curso de Memoria y Tolerancia y lo leímos y pues parecía que leía cuando estaba leyendo el cuento que estaba parecía que la historia de una amiga mía muy cercana lo había escrito era su vida en especial el de Ali digo ella sigue viva no termina como Ali pero pues es muy duro y entonces ahorita que decías las niñas que están aquí que uno está viendo que uno se preocupa porque están desapareciendo las adolescentes las mujeres también ancianas porque también hay precedentes como Ernestina Asensio ¿cómo entablamos un diálogo con nosotras mismas de niñas con nuestras madres que fueron niñas con nuestras abuelas que fueron niñas que vivieron esas violencias brutales en diferentes contextos porque también la historia ha ido cambiando la tecnología los contextos los grados académicos el silenciamiento pero ¿cómo entablamos un diálogo que a veces es de horror porque nos enseñaron a amar a los incorrectos y a odiar a las incorrectas? Entonces ¿cómo le hacemos? Pues muchísimas gracias por esa pregunta a las niñas latinoamericanas nos enseñan que el modelo es la Virgen María que era una niña tenía creo que 16 años cuando se le aparece un ángel y le dice que va a ser la madre del hijo de Dios y yo soy muy religiosa digamos no estoy tratando de irrespetar a las personas religiosas mi madre es una de las personas más religiosas que conozco durante la pandemia se veía la misa en el teléfono como muchos supongo no estoy tratando de irrespetar lo único que estoy diciendo es que el libro más importante para nuestra formación tiene a una mujer que dice que sí incondicionalmente y tiene a una mujer que una de sus virtudes es la sumisión yo no sé si la Virgen María haya existido no sé si la Virgen María haya tenido esa personalidad pero yo me acuerdo cuando mi sobrina tenía la edad de la Virgen que dijo pero es que yo ese ángel tenía que preguntarle o sea las condiciones o sea si para sacar un teléfono te dan un contrato que tiene como 20 páginas o sea yo no puedo decir que sí a cualquier cosa que me propongan y luego quedarme callada la Virgen dice 10 palabras en el libro del hijo o sea es el libro del hijo y dice 10 palabras solamente y todas son de aceptación cuando yo hablo con mi mamá que como les digo es muy religiosa me dice hijita acepte acepte su destino acepte lo que le pasa pídale a Dios y yo la respeto mucho como para contestarle que por aceptar mi destino no le dije nunca a nadie que cuando era una niñita me había abusado el hijo de la mejor amiga de mi mamá ¿por qué? porque la Virgen es calladita y porque está mal que las niñas gritemos está muy mal que las niñas no aceptemos darle un beso a todos los adultos y está muy mal que las niñas reclamemos y digamos no, no carajo no me toques a gritos las niñas tienen que ser calladitas y sentarse bien porque hay algo en nosotras impuro que hace que sea irreprimible que nos hagan cosas horribles y entonces mientras más calladitas estemos y mientras más larga sea nuestra falda y mientras más sumisas seamos y mientras más nos privemos de la calle que es nuestra menos cosas horribles nos van a pasar porque nos hemos buscado nos lo hemos buscado por ir vestidas como ya saben que hay niños por eso no lo digo la palabra que no me importa digamos la religión o sea con todo respeto nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres muchísimo daño porque cuando tú le dices a una niña que sea sumisa que sea dócil que sea buena que sea que diga que sí que el modelo es la virgen que nunca se quejó que hagas en mí según tu palabra tú le dices a esa niña que no diga nada cuando la violen y que no diga nada cuando se siente incómoda y que no diga nada cuando el novio le hace cosas que ella no quiere que le hagan lo que hace es poner en bandeja a esa niña para que el mundo la destruya entonces yo no les digo que dejen de ser creyentes lo que les digo es que cuidado con lo que le enseñamos a las niñas la sumisión y el silencio el silencio de la virgen que es tan valorado a muchas de nosotras nos ha hecho crecer como decía mi amiguita con los brazos y las piernas rotos y el corazón roto nos han hecho mucho daño y saben que hubiera impedido que nos pase eso gritar así que por favor griten niñas señoras abuelitas madres griten a mí no a mí no yo no sé ustedes no estaba preparada para llorar así el día de hoy yo sé que muchos tampoco Lampuero salvó mi vida y espero que la de ustedes también les quiero pedir un favor no sé si se puede que por unos dos segundos nos pongamos de pie por favor y le demos un aplauso a la mera mera quien quiere gritar como nos estaba pidiendo un grito bien ahora vayan por su libro de colofón ahora vayan por su libro del fondo ahora vayan por su libro de a doce pesito y sobre todo quédense aquí a la firma que va a estar chula quédense por acá en esta feria que sigue con mucha fiesta muchísimas muchísimas gracias un aplauso por favor y un aplauso enorme a Luisa de verdad muchas muchas gracias les tenemos unos regalitos de parte de la feria gracias les lipas Waterloo y la opinión de la feria de la feria mu⁉